Música Muy buenas a todos, hoy vamos a probar un nuevo juego de androide llamado Bloom Kingdom Y vamos a empezar, vamos a ver aquí a play Ahí tenemos el primer nivel, voy a dar 5 al tope y vamos aquí a comenzar Vale, vamos a jugar A ver de que va esto Para mover, cliquea al lado del personaje Y selecciona su destino Vale, vemos aquí a nuestro héroe Vasca Esta no se la podemos mover también, vale, perfecto, seleccionamos al héroe y arrastramos Este de aquí, pues tenemos aquí estas zonas Pasamos para este lado, aquí hay 3 juntos, vemos que son del mismo color, los coge todos Ahora vamos aquí a la azulcita Y 3 extra, bueno, un tanto peculiar Vamos al siguiente Nivel 2 Venga, jugar Móvete sobre los Bloom's, a buenas horas nos avisan Ya hemos desbloqueado unos cuantos nuevos Vasca Ah, vale No recoge los que son iguales, sino los que están pegados Les da Perfecto Pues nada, a ver si toca a ti Vemos como ha desbloqueado unos nuevos Los verdes pequeñitos los desbloquean Limpiamos toda esa parte Vamos a mojar este Toma ese cachito La mía de aquí Se han quedado estos atrás, no sé por qué No los han enganchado Vale, ya tenemos ahí las 3 estrellas Una vez que llegamos a las 3 estrellas y que llegamos al tope Ya nos echa fuera Ok Para la tercera Los flores tienen efectos únicos para ayudarte en tu viaje Waterlily Vale, eléctrica Vale, a lo mejor les voy a ir probándolos Ya vamos viendo qué hace cada uno En principio, solamente vemos aquí esta plantita Y vemos como se desbloquean aquí los personajillos Vamos a empezar a ir por este, por la derecha Paca, 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 paca Una buena limpieza Este para aquí Vale Es que haya sido la mejor decisión Otra plantita para aquí Paca Tú para aquí, para arriba Otra plantita Vemos aquí el número de movimientos Nos quedan aquí 5 Hay un montón de ellos juntos Chata, vejo aquí Hay un montón de ellos Otra plantita Seguimos aquí desbloqueando 3 movimientos Vale Pues 21 para esta Qué mal Para la siguiente, para la de arriba Eso es Tú 20 para la amarilla Es el último movimiento A ver cuánto hacemos 2 Dime que llegas al 3 Ah, qué mal 2 estrellas solamente Esta hay que repetirla Vamos a repetirla Intentar sacar aquí las 3 estrellitas Vemos la florcita Esta invoca Luego dependiendo del color Haz una cosa o haz otra Las plantas Vénteme para esta varilla Bueno Esta ha sido la mejor de todas Vemos que se explota la roja Esta invoca más La siguiente también está aquí abajo Al rojito Otro rojo más Vasco Se me están empezando Y a acabar los movimientos Otra vez más Vale Ha sido más o menos decente La florcita A ver Coge estos Bien, bien, bien No, realmente lo que hacen estos Es salir nuevos Cada vez que hacemos un movimiento La flor esta No tengo muy claro qué hace Mira, la roja esta que explota Ya ha sido un buen reventón Dime que llegas a los 3 Ahí estamos Ya lo tenemos hecho Con lo cual Una vez que llegamos a las 3 estrellas Como dije Ya nos echa fuera Vamos a la cuarta Jugar Vale Para el rojito este Tenemos ahí la que está Ya en el medio Vale Un montón de azules que hay aquí abajo Estos tiran en fila Hacia donde saltamos Bueno, esta vez no Increíble Vemos 7 movimientos Casi llegamos a la primera estrella Bueno Están demasiado lejos Bueno Podéis coger este de aquí Únicamente Vente de para este lado Y ahora El rojito Bueno Vamos a hacer que este Aquí este Tiene un montón de ellos A ver cómo podemos hacer aquí Eso es Una limpieza Pal de abajo A ver si tiras poquina Tiro en esta dirección El azul tira en esta Y luego Se cruza con la otra Que va para otro Vale Azul 7 Eso es Dos Uf Solamente me queda un movimiento Ah no Ya se han acabado Bueno Como vemos Los azules limpian En esta dirección Los rojos limpian En esta dirección A ver Damos otra vez Play Azul 7 Entonces Que limpia en esta dirección Taca, 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 taca Si tiene alguno pegado Pues avanza hacia el otro Azul 7 Igualmente Eso es Este azul Pas, pas Azul 7 Este Eso es Si me gusta Pero A ver Tira pal de arriba Cogemos dos No se si es una gran cosa Pal de aquí Pilla el rojo Revienta esto Azul 7 Este de aquí abajo Coge este de azul No, no lo ha cogido O sea, cogería estos Pero bueno Este si que engancha Estos de aquí Y ya El azul de este Para aquí abajo Y este tira Titi, 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 titi Eso es Así me gusta Tupa este lado Cinco movimientos Venga Vale Este engancha la bombita Ahora este de aquí Eso es Dos movimientos Dos movimientos No es que hay una gran cosa Vale Este para aquí abajo Este tira hacia la izquierda Vale Solo me voy a enganchar a estos Eso es lo malo Solo me queda un poquito Un movimiento No me queda ninguno No es Qué mal Bueno Pues lo dejamos de lado Vamos a ir al siguiente Vemos ahí un arma 45 tal Lo que sí que no hemos visto Por ejemplo Es esta opción de aquí Que tenemos Vale Vemos ahí los héroes Basic Knight Esqueleto Ah, vale Aquí cambiamos los avatares De los personajes Vemos ahí los que podemos elegir Vemos que podemos comprarlo O con el equipamiento O con gemillas Tenemos 160 Por el momento pues No podemos comprar a ninguno Back to map Con lo cual Nos va a continuar por aquí Bueno Deberíamos hacer la anterior E intentar sacarla Con tres estrellas Pero bueno Mira estos son nuevos Vamos a ver qué hacen Vasco Reventan también A ver los amarillos Que van hacia arriba Vamos al azulcete Este que va en esta dirección Pas, 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 pas Bien El azulcete El amarillo va hacia abajo Creo Correcto El rojito A ver si tira para arriba No No es una tradición Pero bueno Va a servir de igual Ahí tenemos la plantita Esta que nos da el buff Este Yo creo que el apunto Es la planta Básicamente Y el azul Pues, pues, pues Este que Pilla a enganchar El rojo este Limpia Eso es Buena limpieza Pasamos ahora a este azul Bien Dos movimientos Una estrella No queda aquí Vale Cógeme esta de aquí El azulcete este Último movimiento Y dime que llegas Eso es Eso Tres estrellitas Como tiene que ser Por el momento Solamente se queda La cuarta aquí atrás No, espero no cambiar De mapa ya No, todavía nos queda aquí una Pues vamos a ver Plantita Cogemos el buff Realmente la plantita es azul Que nos da 300 puntos Es lo único que hace la planta Vemos ahí los 300 puntos Es mejor engancharla Dándola aquí a los A los personajes ¿No? Si no Poco pérdida de tiempo Eh, a ver Azules Rojos Van a esta dirección Vale Me queman rojo Y la amarilla Debería de coger la planta Vemos ahí como la ha cogido Vale Con lo cual Las plantitas azules No tiran rojos encima Es una tontería A ver El azul ct este Bien limpiado Vamos con este 14 movimientos Como dije Este es de aquí abajo No vale la pena Esta está ya El amarillo va hacia abajo El azul Pues este no sé Hacia donde irá Vale Hacia aquí Vale Enganchado El azul ct este Tu turno Piquillo Me ha limpiado Una gran cosa Pero bueno A ver El amarillo va en fila O se me ha ganado Para abajo Tu turno Venga No me acaba de simpelizar Aquí esto Nada Este para el azul No Para el azul ct este Pal rojito Para acá Para acá Para acá Plantas de bonus No las quiero Pal rojo este Movimientos Tres Y todavía no hemos llegado Ni a la primera estrella Vale El azul Tu pal rojo este A ver Tu pal de aquí Se ha acabado Vale Dos estrella solamente Y bueno Vale No pasa Simplemente arrastramos Vemos como ahí nos Vale No nos deja arrastrar más Si seguramente nos deja ir moviendo Según vayamos Desbloqueados Vemos ahí 230 gemas Y deberíamos de intentar Sacar las tres estrellas aquí Para obtener ahí Las 20 gemillas esas Ahora aquí ya sabemos Más o menos Cómo va la cosa A ver si lo conseguimos A ver Písateme con Esto de aquí Pasca Eh Si Este de aquí Para abajo Ese me ha gustado Tu turno Pues El rojo Azulcete Azulcete Lo mandamos Siete movimientos 5400 A ver Este azul Este azul Nah No ha sido Mía ya Esa tampoco Cuatro movimientos Pero a ver Este puedes enganchar aquí Pero bueno Luego no tiene Salida Tira maestra Esa me ha gustado más Dos movimientos Uff Está muy lejos Está excesivamente lejos Tendríamos que coger Este de aquí Aquí Último movimiento No sé si le da mucho A ver Dos Y Ah Qué mala suerte Qué mala suerte Pero por nada Ha quedado ahí el roce Pues nada A repetir una vez más A ver Vemos que nos cambia la formación De una partida a otra Este tú Vale Por aquí Este está ya De aquí De aquí Tampoco se ha hecho una maravilla Pero bueno Vale A ver si haces algo No ha hecho una mierda Estaba visto Este tampoco va a hacer nada Este de aquí A ver Tu turno Aquí Arriba Bien Con movimientos 6200 puntos Para este de aquí abajo Esa sí Aquí Tres movimientos Estamos ya en la primera Vale Este Vale Cógeme el de esta Yerga Este no me simpatiza nada Pero bueno Último movimiento Este no me va a servir Este de aquí Bueno Solamente Son los mejores Que podemos hacer Que sea una gran cosa Y no nos da una vez más No nos da una vez más Estoy sin dar aquí esto Muy mal Muy mal Muy mal A ver Písateme tú Aquí para arriba Saliendo Este por aquí Platita que está allá Venga Eso es Otra plantita más Que está allá Vale Este de aquí Este de aquí Piki 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 A ver A ver Estuvo aquí Muy mal A ver Esta sí Piki 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 Estos Vale Este ha sido ya un pelín mejor Aquí arriba Bien 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 Sube sube Cinco movimientos Este pues Es que va a ir así No me vas a hacer nada Pero este sí Bueno Tampoco hubiera hecho una maravilla Pero algo mejor que lo otro ha hecho Mira Bombita Buenísima esa Buenísima esa Dos movimientos Que nos quedan Este por aquí Último movimiento Es que este me va a enganchar Solamente estos Creo que está Esto ya Muy mal Bueno Podemos conganchar este La fila más grande Yo creo que es lo máximo Que podemos hacer Y no me da otra vez por nada Es que no está dando por nada Pero es que Puf Cachuchado Cachuchado Venga Tenemos que conseguirlo A ver Tú pa' aquí Tú pa' aquí Ya Miseramente No me convence No me convence No me convence nada No me convence nada Ninguno Realmente Entonces pues Vale Este de aquí Este de aquí Para abajo Esto pa' aquí Para aquí ¡Esto es todo! ¡Esto es todo! Vale, vale, vale. Este valido sí, pero no me vas a hacer una mierda. A ver. Esto de aquí. Bueno. Dos movimientos. Veinte de pal de arriba. Dos o tres. Va a pasar igual que antes. Va a pasar exactamente lo mismo de antes. Vamos a hacer aquí el movimiento este, pero... Como dije, nos quedamos ahí a nada todo el tiempo. Todavía no tenemos ahí ninguna opción de... ...cogermos. Pues nada. Como no tengo ganas de tirar el maquito del día, lo voy a dejar ya por aquí. ¡Nos vemos, chavales!